... ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me llamó todo, pagando de grasa en otro sitio pero se volvió la llamada acá de la ciudad de la mañana y de la mañana hay una de las comunidades y creo que todavía no se va a entrar, por eso que aquí se va a oyes Sí, a ver, es por el aire a veces es muy importante ver los problemas si no, no se va a ir con la idea Bueno, hace poquito, este, en Chile, que me ha llegado a las situaciones de este día, que me ha llegado a este momento, que como es la tía pública, que uno puede poner, tiene que tener, este, dar poqueño, este, área de presupuesto, ¿no? Es que, esto se va conmigo, si, si, teníamos, pero vamos a agarrar con la empresa privada, que se va conmigo, si, si, teníamos. ¿Qué tal? Antes estaba todo oscuro, así que, a mí, a mí, que era un bucecito acá conmigo. Qué bueno, paroles este. Paroles, ¿no? Paroles, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Sí, 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 sí. ¿Qué tal?